El poder está cada vez más cerca de regresar donde siempre debió estar, en manos de la gente. Ayer inscribimos oficialmente nuestro binomio presidencial y las candidaturas de nuestros representantes a la Asamblea Nacional para el proceso electoral 2025 con la alianza Reto Revolución Ciudadana. Siendo coherentes y respetuosos con el difícil momento que vivimos a nivel nacional y los distintos eventos que hemos sufrido en varias ciudades hermanas del país con incendios múltiples y devastadores sumados a los apagones que paralizan nuestra vida diaria, profundizando aún más la crisis que nos azota. Tomamos la decisión de no realizar ningún acto masivo para comunicar nuestra inscripción formal. Frente a esta realidad que golpea a todos los ecuatorianos, es más urgente que nunca ofrecer un camino claro hacia la recuperación. Por eso tenemos el firme propósito de recuperar la seguridad, reactivar la economía, garantizar la salud y poner al país en el camino del progreso, junto a un equipo incansable y con experiencia. Tres presidentes en casi ocho años no pudieron con el desafío. Nos dejaron un país inseguro, sin empleo, sin salud y ahora hasta sin energía eléctrica. Pero no estamos aquí para lamentarnos. Estamos aquí para decirle al país que la seguridad, el empleo, la dignidad no son negociables. No se trata de atacar personas ni gobiernos. Se trata de señalar las acciones que nos han llevado a la miseria, la traición, la mediocridad y la mentira. Nuestra visión es clara, recuperar la libertad de nuestro pueblo. ¿Y qué significa esa libertad tan anhelada? Es la libertad de caminar seguros, de tener un empleo digno, de que nuestras familias no tengan que emigrar. Hoy, la historia nos mira de frente y nos reclama un mejor presente. Vamos a devolverle la esperanza al país. Juntos, vamos a revivir Ecuador. El poder está cada vez más cerca de regresar donde siempre debió estar, en manos de la gente. Ayer inscribimos oficialmente nuestro binomio presidencial y las candidaturas de nuestros representantes a la Asamblea Nacional para el proceso electoral 2025 con la alianza Reto Revolución Ciudadana. Siendo coherentes y respetuosos con el difícil momento que vivimos a nivel nacional y los distintos eventos que hemos sufrido en varias ciudades hermanas del país, con incendios múltiples y devastadores, sumados a los apagones que paralizan nuestra vida diaria, profundizando aún más la crisis que nos azota. Tomamos la decisión de no realizar ningún acto masivo para comunicar nuestra inscripción formal. Frente a esta realidad que golpea a todos los ecuatorianos, es más urgente que nunca ofrecer un camino claro hacia la recuperación. Por eso, tenemos el firme propósito de recuperar la seguridad, reactivar la economía, garantizar la salud y poner al país en el camino del progreso, junto a un equipo incansable y con experiencia. Tres presidentes, en casi ocho años, no pudieron con el desafío. Nos dejaron un país inseguro, sin empleo, sin salud y ahora hasta sin energía eléctrica. Pero no estamos aquí para lamentarnos, estamos aquí para decirle al país que la seguridad, el empleo, la dignidad no son negociables. No se trata de atacar personas ni gobiernos, se trata de señalar las acciones que nos han llevado a la miseria, la traición, la mediocridad y la mentira. Nuestra visión es clara, recuperar la libertad de nuestro pueblo. ¿Y qué significa esa libertad tan anhelada? Es la libertad de caminar seguros, de tener un empleo digno, de que nuestras familias no tengan que emigrar. Hoy la historia nos mira de frente y nos reclama un mejor presente. Vamos a devolverle la esperanza al país. Juntos vamos a revivir Ecuador. El poder está cada vez más cerca de regresar donde siempre debió estar, en manos de la gente. Ayer inscribimos oficialmente nuestro binomio presidencial y las candidaturas de nuestros representantes a la Asamblea Nacional para el proceso electoral 2025 con la alianza reto Revolución Ciudadana. Siendo coherentes y respetuosos con el difícil momento que vivimos a nivel nacional y los distintos eventos que hemos sufrido en varias ciudades hermanas del país, con incendios múltiples y devastadores, sumados a los apagones que paralizan nuestra vida diaria, profundizando aún más la crisis que nos azota. Tomamos la decisión de no realizar ningún acto masivo para comunicar nuestra inscripción formal. Frente a esta realidad que golpea a todos los ecuatorianos, es más urgente que nunca ofrecer un camino claro hacia la recuperación. Por eso, tenemos el firme propósito de recuperar la seguridad, reactivar la economía, garantizar la salud y poner al país en el camino del progreso, junto a un equipo incansable y con experiencia. Tres presidentes, en casi ocho años, no pudieron con el desafío. Nos dejaron un país inseguro, sin empleo, sin salud y ahora hasta sin energía eléctrica. Pero no estamos aquí para lamentarnos. Estamos aquí para decirle al país que la seguridad, el empleo, la dignidad no son negociables. No se trata de atacar personas ni gobiernos. Se trata de señalar las acciones que nos han llevado a la miseria, la traición, la mediocridad y la mentira. Nuestra visión es clara. Recuperar la libertad de nuestro pueblo. ¿Y qué significa esa libertad tan anhelada? Es la libertad de caminar seguros, de tener un empleo digno, de que nuestras familias no tengan que emigrar. Hoy la historia nos mira de frente y nos reclama un mejor presente. Vamos a devolverle la esperanza al país. Juntos vamos a revivir Ecuador. El poder está cada vez más cerca de regresar donde siempre debió estar, en manos de la gente. Ayer inscribimos oficialmente nuestro binomio presidencial y las candidaturas de nuestros representantes a la Asamblea Nacional para el proceso electoral 2025 con la alianza Reto Revolución Ciudadana. Siendo coherentes y respetuosos con el difícil momento que vivimos a nivel nacional y los distintos eventos que hemos sufrido en varias ciudades hermanas del país, con incendios múltiples y devastadores, sumados a los apagones que paralizan nuestra vida diaria, profundizando aún más la crisis que nos azota. Tomamos la decisión de no realizar ningún acto masivo para comunicar nuestra inscripción formal. Frente a esta realidad que golpea a todos los ecuatorianos, es más urgente que nunca ofrecer un camino claro hacia la recuperación. Por eso, tenemos el firme propósito de recuperar la seguridad, reactivar la economía, garantizar la salud y poner al país en el camino del progreso, junto a un equipo incansable y con experiencia. Tres presidentes en casi ocho años no pudieron con el desafío. Nos dejaron un país inseguro, sin empleo, sin salud y ahora hasta sin energía eléctrica. Pero no estamos aquí para lamentarnos. Estamos aquí para decirle al país que la seguridad, el empleo, la dignidad no son negociables. No se trata de atacar personas ni gobiernos. Se trata de señalar las acciones que nos han llevado a la miseria, la traición, la mediocridad y la mentira. Nuestra visión es clara, recuperar la libertad de nuestro pueblo. ¿Y qué significa esa libertad tan anhelada? Es la libertad de caminar seguros, de tener un empleo digno, de que nuestras familias no tengan que emigrar. Hoy la historia nos mira de frente y nos reclama un mejor presente. Vamos a devolverle la esperanza al país. Juntos, vamos a revivir Ecuador.